Señores, y ahora vamos con este más que piernas. Malu, ¿qué tenemos en el tema del día de hoy? A ver, nosotros nos quedamos acá en el estudio como con un buen sabor de la energía de los niños, de las niñas que estuvieron presentes, pero quiero como cotejar eso con la energía que manejamos los adultos normalmente. Algunos inclinación hacia la energía femenina, otros hacia la energía masculina. Yo particularmente, por ser criada entre tantos hombres, tengo mucha energía masculina. Hay como que darle, sí, hay que darle un vuelco a esto, porque definitivamente cuando las personas nos inclinamos más hacia una energía o la otra, tenemos cualidades donde se nos puede facilitar o dificultar la vida diaria. Mira, yo creo que eso es una construcción social. Absolutamente. Porque al final cada país tiene su percepción y concepción de lo que es y debe de ser un hombre y una mujer. Hay países donde naturalmente las mujeres se crían para ser más sumisas y quizá más dadas a un hombre. Hay religión también. Hay religiones igualmente, pero vamos a hablar a partir de lo que nosotros conocemos aquí en la República Dominicana. Yo creo que también es un tema de generación y un tema también de hasta oportunidades en la vida. porque quizá a mí me ha tocado ser criada en el seno de una familia que me ha invitado a ser más independiente, a ser mucho más ociadora. Eso es energía masculina. Una mujer fuerte, exactamente, que me gusta tener lo mío, comprarme mis cosas, pero tiene mucho que ver con lo que me ha tocado hacer y de dónde vengo. Por lo menos tú tienes más energía, tú sientes que te inclinas más hacia la energía femenina. Yo siento que tú haces a la masculina. Tú sabes que no. Ese es un macho de mujer. Yo soy macho de mujer, yo tengo un tema con eso, pero yo creo que todo es un complemento y por eso es que se divide entre energía femenina y la energía masculina. Y es bueno a veces nosotras como mujeres cuando tememos a tener esa energía masculina tan desarrollada, trabajar un poco la femenina, porque es muy importante. Yo creo que las mujeres nos caracterizamos por eso, por quizá tener un poco más de empatía, ser coquetas, ser mujeres de alguna manera que aportamos, que podemos tener ese toque masculino hoy en día por un tema ya generacional, porque estamos viviendo en una era donde las mujeres estamos un poco más... No me gustaría utilizar la palabra empoderada, porque mucha gente a veces hasta la malinterpreta. Pero expuestas. Expuestas y a la misma vez que no hemos visto la necesidad de salir hacia adelante. Claro. Tener la necesidad de años anteriores, siglos anteriores, de depender necesariamente de otra persona para poder salir hacia adelante. Fíjate que hablando ya como en un aspecto, en un hábito un poco más anatómico, el cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y influye mucho como que la predominancia hacia un lado que del otro. Porque la energía femenina se conoce que está del lado izquierdo de la mujer. Por eso hay quien dice, por ejemplo, mentores holísticos, gente que aplica la espiritualidad, hacen la inclinación como que cuando una mujer, por ejemplo, tiene quistes en los ovarios, dependiendo del lado que lo tenga, es la inclinación de esa energía que le hace falta. Tú sabes que tú hablas de lo... Cuando te hace falta energía femenina, entonces suceden cosas en tu lado femenino, de tu lado izquierdo, y también lo presentan tus órganos y tu musculatura. Es lo que entiendo, dependiendo del punto de vista que se vea y se plantea. Esa parte yo no la manejo, pero sí sé que nosotros anatómicamente somos mujeres, ¿verdad? Y estamos diseñadas por la naturaleza para la crianza, para el parto, entonces somos naturalmente cuidadoras, eso es una realidad. Y el hombre también, la naturaleza está hecha para la protección. Para la protección y el proveer también es algo importante. Sí, pero ya está. El utilizar más el razonamiento que el sentimiento, la mujer tiende a ser más sensible. Y definitivamente. El hombre es un poco más de tomar decisiones. La mujer es hormonal. Definitivamente los científicos sí han dicho que nuestros cuerpos y nuestras mentes funcionan de instinto. Claro, totalmente. Eso está claro. Totalmente. Pero yo sí siento que hay algunas cosas como que se mezclan. Como que la idea de ser exitoso se ha querido mezclar con la energía masculina. Sí. Y yo no creo que... No, pero es que no es el lado exitoso. Yo creo que es el lado donde nosotros socialmente conocemos que vendrían siendo las funciones del hombre en el hogar. O sea, quieren decirse, es la lista que nos mandaron. Es como que es un complemento. Segociador, para ponerlo como un panino dominicano. O he echado para adelante. Como segociador, independiente, es energía masculina. Tiene que haber un balance. Pero yo siento que también es que nosotras somos la primera generación femenina, de verdad, de verdad, de verdad, independiente. O sea, de verdad, de verdad, nosotras somos la primera generación. Y eso ha generado problemas en los hogares recientemente. Por allí estaba viendo yo hace, no sé, algún tiempo a un comediante colombiano que hacía mención de las cajitas en los cerebros. Ahora que tú hablas de que somos cerebros completamente diferentes. Dicen, las mujeres tienen cajitas para todos en el cerebro. Y es verdad, la cajita del papá y la mamá, la cajita del abuelo, la cajita para el amor, la cajita para el trabajo, la cajita para las pastillas anticonceptivas, la cajita para la dieta. Millones de cajitas. La mujer tiene... Pero el hombre tiene dos cajitas. La caja de la familia, donde engloba todo, familia, comida, alimentos, absolutamente todo, el carro, y la caja de la nada. El carro... La caja de la nada, porque es donde ellos se escabullen, me perdonan los hombres, pero es un chiste de un comediante, donde se escabullen los hombres cuando ya no tiene más sentido lo que van a hacer. Sabes que también eso ha costado el hecho de que tantas mujeres hoy en día, ponemos el caso de Gaby Mío, que nos cueste hasta mantener una relación de pareja, porque el ser tan independiente, si el definir efectivamente qué es lo que uno quiere, tener un poquitico de la energía masculina, porque lo que decía ahorita es un tema de lo que estamos viviendo, ya no es que la mujer necesariamente tiene que tener un compañero al lado para poder salir hacia adelante. Pero yo no creo que ese sea un problema a nivel de relación. Es que no es un problema. Porque a los hombres les encantan las mujeres independientes. El tema está que han pasado, hay hombres que no, hay hombres que dicen que solamente hombre es en la relación. Entonces será cultural. Sí, total. Hay hombres que dicen, no, hombre, solamente yo en la relación, porque sienten a la mujer en ese momento como con ese brillo, ese ímpetu, esas cosas. Pero ahí entran muchas cosas, la competencia entre parejas es lo peor que puede haber. ¿Quieres que te diga qué es lo que yo siento? Que hoy en día, mujeres como yo, que normalmente podemos tomar decisiones a partir de si amamos o no amamos, porque al final yo no voy a elegir una pareja por una necesidad. Es que ese es el deber ser. Elegir porque amas. Está bien, pero al final. Y apostar porque amas. Pero de una manera inteligente, María Luisa. Puedo amar de una manera inteligente. Pero al final. Tiene que ser recíproco. Bueno, desde mi experiencia puedo decir que puedo tener estándares más altos porque sencillamente voy a necesitar de esa pareja compañía, amor, ternura y que esa persona me ayude a crecer como ser humano porque yo en lo laboral, en lo que significa protección y estabilidad, ya yo me siento muy realizada. Y que mucha gente confunde el hecho de cuando uno hace ese tipo de comentarios, es una interesada, es una mujer que simplemente... Lo que pasa es que es difícil de conceptualizar para que la gente le agrade. Quien ve lo que tiene internamente, si usted tiene su complejo, es un problema suyo. Claro. Porque honestamente, las mujeres lo que estamos buscando es una persona productiva, que en nuestro lado también sirva de apoyo y de soporte, que no necesariamente de inspiración. Yo he conocido a hombres que están pendientes de cuando a una mujer le duele el vientre, de cuando le toca la pastilla anticonceptiva. Eso es de detalle. Mira, se te esconchó una uña, ¿por qué no te la has arreglado? Eso es energía femenina, a eso quería llegar. Pero te voy a decir también... Eso no lo hace homosexual, por ejemplo, porque normalmente la sociedad machista tipifica este tipo de conductas como que es un hombre amanerado. O un mujercito. Mira, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer, hay un libro muy interesante que explica un poco el lenguaje del amor. Entonces, ahí ya se mezcla un poco más el tema de si la energía es femenina o si la energía es masculina. Y habla y explica muchísimo mejor, y creo que todos deberíamos de poder tener acceso a esa lectura, de cómo nosotros amamos y después cómo nosotros nos sentimos amados. Hay algunos que disfrutan de ese acto de servicio, que es preguntarte si comiste, preguntar que si necesitas algo para sentirte bien. Yo soy de ese tipo de personas. Exacto. Hay otros que son con el detalle, hay otros que lo demuestran de esa manera. De calidad. Y oye, una persona que te diga tu pareja, que te diga, Nelfa, Gaby, me duele la barriga. Y en el día siguiente, lo adecuado para mí es que al día siguiente te pregunte, ¿qué pasó con el dolor de barriga? Todavía este tipo de atención. Hay gente que no tiene responsabilidad. Y eso no es dinero. Hay gente que no tiene responsabilidad. Sí, pero eso es diferente. Y ahí ya que no estás listo para una relación. Exactamente, no estás listo para una relación. Pero es muy interesante ese libro, a mí me encanta, pero hay que estar emocionalmente. Mira, tranquilo y estable. Tú no puedes leer ese libro en una etapa de ruptura porque honestamente te puede afectar bastante. Los cinco lenguajes del amor son un espectáculo. Búsquenlo. Y yo creo que al final podemos concluir esta conversación diciendo que lo que tenemos que encontrar en una pareja es balance y que ambos puedan de repente tener esa interacción en el amor. Ya sea con energía, ya sea que tenga la energía femenina o maculina. Exactamente, más allá de la energía que podamos tener los seres humanos, la disposición de amar, el respeto, el cariño, el dar todos los días es lo más importante dentro de una relación, pero también la relación que usted tiene con nosotros toda la semana. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Nos queremos muchísimo! ¡Nos queremos! Gracias por ver el video.